Pepe Guardiola, técnico del Manchester City, explicó que los arañazos visibles en su cabeza y nariz fueron accidentales. Durante una rueda de prensa, bromeó sobre querer hacerse daño, pero aclaró en redes que no pretendía minimizar el problema de las autolesiones ni la salud mental reconociendo la lucha de muchas personas con estas dificultades. El incidente ocurrió tras el empate 3-3 ante el Feyenoord en Champions League en medio de una crisis deportiva para el equipo tras cinco derrotas consecutivas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!